Desde el primer instante, yo he sido vuestra inspiración. Cada paso que habéis dado, os ha acercado más a mí. Y así, habéis conseguido ser pioneros, ofreciendo soluciones que transforman la sociedad, mejoran la calidad de vida de las personas y les ayudan a vivir mejor. Hoy, con más de 23 millones de clientes, me tenéis más cerca que nunca. Porque soy el resultado de vuestros planes y de vuestras acciones. Soy vuestro futuro. Porque el mundo necesita más que nunca vuestra energía. El gas renovable, el biometano, el hidrógeno, jugará un papel crucial en una economía baja en carbono, con Horizonte 2030. Anticipándoos, innovando. Seguís creciendo sabiendo que la energía renovable es clave para ir un paso por delante. La generación internacional es uno de los vectores de crecimiento de la compañía y un motor de cambio para posicionarnos dentro del nuevo modelo energético a nivel mundial. Habéis sabido ver en mí, en el futuro, nuevas oportunidades, nuevos retos y nuevas metas por alcanzar. Cabo Virano es nuestro primer proyecto de repotenciación. Un gran paso que nos abre nuevas oportunidades de futuro, con soluciones más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente. Habéis apostado por la innovación y hoy ofrecéis soluciones integrales a todos vuestros clientes. Nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes, proporcionándoles no solo ahorros económicos, también energéticos y, por supuesto, medioambientales. Esta es la energía que moverá el mundo. Y por eso, en Gas Natural Fenosa, os habéis convertido en los protagonistas del cambio. El Gas Natural Vehicular es una apuesta de nuestra compañía. En el transporte por carretera, el GNL es una alternativa real y competitiva a los combustibles tradicionales. Y ahora es el momento de abrir nuevos horizontes. Este proyecto representa la apuesta de nuestra empresa por el uso del Gas Natural Licuado como combustible, en el sector marítimo. Vivís un presente de futuro, porque vuestras redes siguen llegando a nuevos clientes en todo el mundo. Recientemente, hemos incorporado a nuestra zona de distribución las zonas de Noroeste y Sinaloa, que representan un mercado potencial de 2 millones de clientes y 680 kilómetros de nuevas redes de gas natural. Cada día, más personas empiezan a disfrutar de vuestra energía. Estamos trabajando para extender nuestras redes de gas natural a nuevas regiones de Chile y aumentar nuestra penetración en las actuales zonas de concesión. Con cada nuevo proyecto, avanzáis hacia mí, hacia el futuro, y os anticipáis a una nueva era. Avanzáis para seguir mejorando en todos los negocios, proporcionando la energía que el mundo os pide ahora. Trabajáis para tener redes más seguras y más inteligentes, capaces de recibir y transmitir información en tiempo real y aumentar así el valor del servicio que reciben todos los clientes de gas natural fenosa. Trabajáis el gas en nuevos mercados para incrementar su protagonismo en los próximos años. Y mientras todo esto ocurre, estáis un paso por delante utilizando todo vuestro potencial. Aquí aprofitem el talent intern i els recolzem en el potencial extern per fomentar la innovació, que és clau per assolir els nostres objectius de negoci en un entorn tan canviant i competitiu. Todo con un mismo objetivo. Mejorar la calidad de vida de las personas en los próximos años. Cuidando a quienes más lo necesitan. Hola, bienvenidos a la Escuela de la MED. Hem lanzat un pla de mesures cooperatives y sociales per tal de reforçar l'atenció i protecció dels nostres clients vulnerables. Des de Gas Natural Fenosa volem ser part de la solució als problemes de la pobreza energètica. Y así, con vuestra experiencia, vuestro esfuerzo y vuestro compromiso, seguís siendo capaces de aportar progreso y bienestar. Seguís siendo protagonistas del futuro. El futuro está en la innovació. El futuro está en el gas natural. El futuro está en las energías renovables. El futuro está en la eficiencia. El futuro está en nuestra capacidad de adaptación. El futuro está en la internacionalización. El futuro está en el nostre compromiso amb la societat. El futuro está en acercar la energía a todos. El futuro sois todos y cada uno de vosotros. El futuro es Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.